como estamos con guantes hoy no se quiere despintar las uñas anda enojado su vierno porque anda enojado porque no quiere trabajar pero tiene que trabajar porque tiene que mantener a la hipota pues un lleno así para que lo va a querer podemos hacer cepillarlo como aquel día va a llevar a los duartes de vuelta a las avistas está acostumbrado a viajar por los desiertos está bien 15 días tienen que pasar afuera en la calle incapacitado debajo de los puentes fue la gran puta chica le traqueteo le traqueteo y así me va a tocar cuando le dobe la hermanita esta jajaja jajaja y así me va a preguntar jajaja 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 dijimos que le trajera le voy a presentar yo sola dijo la mujer no quiere no quiere algo hace el ojo jajaja pero el te estaba presentando también jajaja y ya volviendo y ya volviendo allá anda supervisando que calín haga bien el trabajo y el viejo va de salida el viejo el viejo por todos lados tiene piezas del tractor el viejo el viejo el viejo y ya que va donde va jajaja jajaja que va a hacer bueno mi gente bienvenidos a un nuevo video hoy este día queríamos nosotros compartirles por ahí a ellos un pequeño refrigerio fíjense que ellos son gente muy trabajadora aquí en este país ayer el primero de mayo se celebró el día del trabajo el día del trabajador y este pues no pudimos festejarles nosotros casi nunca podemos pero este hoy queríamos hacer eso yo sé que ya no es el día ya se pasó un día pero igual les queríamos este dar algo ellos son gente muy trabajadora y creo que merecen algo así de que ya que están aquí todos juntos y reunidos porque uno ya va para las parcelas otros andan descargando unos andan haciendo aseo por allá en fin entonces ya ahorita queríamos este darles un pequeño refrigerio entonces vamos a ver si los hacemos venir oye don Calín no se enoja si le le damos un pequeño refrigerio a no se como usted cada vez que yo le doy algo se enoja le doy a mi hermana se enoja jajaja no hombre nosotros queríamos compartirles un pequeño refrigerio o le pedimos permiso al patrón lo voy a poner en el plan después lo voy a poner en el plan después póngale en el plan pues dicen que hay que pedirle permiso a ustedes primero a las 12 vaya Necta ahí estamos no es este nada grande pero algo es algo es por el día el trabajador es gente de la que saca el país adelante los mercancillas trabajadores hay que llenar alcancillas jajaja ahí están unas pupusitas calientes y un chocolate gracias gracias ahí estamos eh don calín dijo que los regaña el patrón eh los muchachos aquí igual dijeron que dependían del patrón el patrón dijo que hasta el mediodía así es de que ni modo yo vio aquí no manda usted patrón aquí no don calín entonces vayan ajá el patrón dice no al mediodía pero el viejo calín dijo no hombre ahorita dijo ya hay una zapayuncada ya vamos allá don calín vamos a a a penetrar el área para que se hablan ah para que se hablan vaya patrón patrón para que para que le hablan de corazoncito con los pobres trabajadores pobrecita si pobrecitos los viejos no los deja comer el patrón ah don calín aquí usted dijo denos ahorita como es eso que me odía y la panza cada rato tiene hambre va este viejo cae no come va está bravo con la llanta y no a veces son las 12 pues y dice no tengo hambre démosle esto no está y vaya está voy a trabajar voy a trabajar va a trabajar va pues de él ahí se lo va allá cuando ande trabajando de abajo le va a servir bien caliente pero del sol hay como bien caliente bien helado bueno el viejo ya se va a trabajar a las parcelas lleva la rastra y el mero 33 50 a ver los muchachos creo que después que terminen de descargar el camión vamos a entregar y no han terminado nombre no creo ni porque esté el patrón enfrente no trabajan con todo alcalino no es que no come el viejo dice que venderla para allá abajo no hay que esperar a que ellos terminen hay que esperar que ellos terminen para para que se las coman tranquilos así ya se sientan y se las comen nada más como les repetimos les trajimos por ahí un pequeño refrigerio que consiste en un par de pupusas son tres pupusas un chocolatito es algo sencillo pero lo hacemos de todo el corazón como canal ellos se merecen eso y mucho más son gente que son muy trabajadores están aquí desde las seis de la mañana o sea es posible antes en el caso de que ordeña las vacas a las tres de la mañana viene el señor del tractor se levanta a las cuatro porque la que vive los demás del día y viene a las seis de la mañana salen a las dos de la tarde bien asoleados cansados así que le estamos este festejando por así decirlo por el ser el día del trabajador bueno este hoy creo que fueron a picar sacate les salió un viajecito dicen que hay otro viaje que hay que broticar así que hay que ver como como les van el segundo viaje muchas gracias estamos don toño por la vuelta con milton es que el rogado se hace no voy a hacer una botella de guaro porque ahí viniera en carrera gracias no fuera una botella de chicha porque ahí viniera en carrerita no hay otra es de que estamos mi gente ahí estamos algo algo sencillo algo sencillo algo humilde pero con todo corazón es grande estamos mi gente cuídense y nos vemos en el próximo vídeo Adiós.